Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma en el bloque B, de la chisi. Hostia, motherfucking baby. I got impact. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo arroso por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party, mucho bellaco pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis, mami ponte bruta Y rápido me pongo pati, siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao, que le mete el órgano Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz, te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los berre fullete, yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que no inventes con este, que se muere como me conteste Y nos vamos a toa, tu ves infantis, no te hagas la santi Estamos más sueltos que Joel y Randy, mi casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party, mucho maleante o mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho maleante o mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste, te quitaste en verdad te salvaste A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto Y la pongo a falsepear como de la ghetto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero ves del ghetto A ella le gusta como yo la aprieto Que guarde el secreto, los nuestros discretos Estos guayoteos a los F.L.O.W. Dime los flow Tu gata mamo cuando me dio el otra visco low Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió porque conmigo se quitó Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita Dolce Hicimos un casolón dentro de la Porsche Pero despues que me cucaste y me activaste Tu te quitaste Easy homie Esta escuchando los bellacos de la rima Toda la gatita con el jizy haciendo fila Se pone en la teta pa'l lecho de tequila Y queda en mi cama boca arriba Mi bicho la pone posesiva Le gusta salir tarde después de la 13 activa Todos los combos con la mano arriba Villapi con botella sigue aquí la baby se activa Bienvenida al par Mucho más llanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Welcome to the house of pleasure como Chen SQ me tiene el beat de rehén Usa pantallita en el pezón sin sostén Ella quiere que le den 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 Ella parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Baby eso con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá eres Q Lamberto, tú eres hija de pu Bienvenida aquí lo que hay es mamá eres Q Lamberto, tú eres hija de pu Todas bienvenidas al party Mucho más llanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh Bienvenidas al party Mucho más llanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver las estrellas sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes las misiones Si hace todo esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Que estás salvaje yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa no sé a quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Y sabes que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Pero no le cuente cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente No, nunca Baby, perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta Mali ante los Real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabrones de lazo espacio Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo en los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo en los anormales Baby hasta Don me decía dale Más tu roquetito puesta los timbales Y si no quiere amor te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezos Si quieres bajar el queso Dime y nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh yeah Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Elenita pares baby Si tú que me hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella vaya acá me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh yeah Uh yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico La víctima gritaba que rico Uh yeah Uh yeah Yeah La víctima en mí, bellaquita Uh yeah Oh yeah Y la víctima en mi bellaquita Da alex Música pa' mojarte, bebé Dímelo flow Rickey Music John L. D.V.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.M.T.P.A.S. Babe bebé, low mic, rich music, música pa' mojarte, bebé. Aquí está, y a chink y la mame, desastro mi MX. Te vi soltándote y bellaqueándome, oh-eh, 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 oh-eh. Levante las manos y beben y fuman, si las bellaqueras suben como espuma, si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero. Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver, pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared. ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita. Eh, dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita. Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco. Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendía, todos los panas quieren darle una partía. Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver. Mami, yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared. Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor. Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor. Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared. Bote ya mi fometeo, bote ya mi fometeo. Porque siempre que te veo, no me quieres perder. Y yo quiero partirte. Fometeo, bote ya mi fometeo. Porque siempre que te veo, no me quieres perder. Y yo quiero partirte. Te vi soltándote y venga querándome. Oye, 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 oye. ¡Vamos! Bote ya mi fometeo, bote ya mi fometeo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!